¿Qué tal? Buen día. Aquí yo como Tulio Treviño, hace un poco en uno de sus videos saludando a todos, a todas, a los lectores, a las lectoras, a los que son de la zona metropolitana. Quiero comenzar este combo de libros. Son tres libros que quiero ir comentando para que completemos una sección de biblioteca en el sentido del arte contemporáneo, el arte contemporáneo que ha sido un poco difícil de digerir, pero que en realidad no lo es tanto. Más bien son como muchos tipos de discusiones, de revueltas que se han generado, pero yo creo que con este combo de tres libros, obviamente hay más, hay más que podemos adquirir, podemos ver o entender por qué se va desarrollando de esta manera. Y bueno, el primero es de Brandon Taylor, como lo menciona en el título, es Arte Hoy, Editorial ACAL. Brandon Taylor es profesor del Departamento de Historia de Arte y Diseño de Winchester School of Art. Este libro contiene también como una línea de tiempo que es muy importante, navegar de manera histórica qué pasó. Es una ruptura. Hablar del arte contemporáneo es una ruptura donde la clave, o donde yo diría que parte de la clave es los artistas que empezaron con el dadaísmo, ¿no? Además del urinario de Duchamp y que ya últimamente sabemos que ese urinario posiblemente lo haya hecho la baronesa, ¿no? Y bueno, ¿por qué causa tanto revuelo, no? O sea, ¿por qué decir, no, es que es un performance o una instalación? Sabemos que sí, pero que puede ser como mal utilizado en el mercado, ¿no? También hay una sección precisamente de este libro donde aborda parte de lo que es el mercado, la mercancía del arte contemporáneo, ¿verdad? De esa mercancía que nos es cuestionada, pero que no tiene en realidad mucho, mucho que ver de su nacimiento, ¿no? El nacimiento del arte contemporáneo es precisamente una ruptura que va ligada a los desarrollos filosóficos y contemporáneos, ¿no? De la historia, o sea, no están alejados de eso, o sea, el arte no, no se, no tiene como un nichito nada más y se hace, se hace loco, ¿no? Ellos solos, sino que ya empieza a adquirir un interés político, un interés político, entonces ahí es cuando se mete en camisa de once varas, por decirle de una manera, graciosa, y pues meterte ya en esas cuestiones es que ya no le es ajeno, ¿no? Lo que son los acontecimientos sociales o lo que tiene que ver con la teoría crítica. Sabemos muy bien que los dadaístas hacen una ruptura después de un acontecimiento de las guerras, ¿no? Bueno, para no como meterme tanto en eso y que nosotros podamos abordar, pues el libro un poquito con más curiosidad, ¿no? Pues sí habla del performance, habla del dadaísmo, de esas rupturas, de que tienen que ver con la pintura política, el Jackson Pollock, ¿no? El figurativismo, nos queda claro entonces, también por ejemplo con Cindy Sherman, lo que es el cuerpo, lo que es cuando se encuentra, ahora sí que esta ruptura con su contraparte. Por darles un ejemplo, lo que es el minimalismo fue como una respuesta a lo que ha sido como el arte feminista para desacreditar, ¿no? Para empezar a sugerir que no, que las normas, que las reglas donde debe de ir el arte es un arte más minimalista, ¿no? Y el minimalismo, pues sí, claramente está formado por un grupo de solamente hombres, ¿no? O sea, como Club de Toby. Aquí está, aquí ustedes pueden encontrar muchas referencias, lo que sí es que, pues está más referente a lo que es en Estados Unidos, Nueva York, Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia. Rusia también es un parteaguas muy importante por las circunstancias, porque no es lo mismo la vivencia que se llevó a cabo en Estados Unidos después de las guerras a como la han vivido en esas secciones de Europa, ¿no? Les recomiendo mucho que vean a Linda Benglis también en su postal de invitación, donde empieza también a cuestionar, ¿no? Lo que son los cánones, lo que es ya establecido y pues que nada es como totalmente de una sola manera, ¿no? Verdadero, se puede también debatir, cuestionar y eso es lo interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo les recomiendo Arte Hoy, Arte Hoy, si lo pueden conseguir, Editorial Acal. Este es el primer libro de tres que les quiero compartir, porque considero que con los tres ustedes ya pueden adquirir una buena bibliografía para entender cómo estos procesos, que son procesos de respuestas ante algo, o sea, algo social, que no están ajenos, ¿no? Cada vez es un arte más ligado a sentir la responsabilidad, a que son más responsables y ya es como más del individuo y del cuestionamiento filosófico. Y bueno, Arte Hoy, se los recomiendo, muchas gracias a todos, a todas, a los lectores, lectoras, ¿verdad? A los facebookeros, facebookeras. Gracias. Nos vemos.